Hola gente, que tal, como están? Esta es el primer momento en el titulo de esta vamos a hacer un nuevo truco de dinero infinito Duplicando autos que la verdad esta bestial, vale? Vamos a poder duplicar autos y lo vamos a poder ganar por 200 mil dólares mas o menos Y la verdad es que el truco esta muy para que muy bien, vale? Así que bueno chicos, si podemos ganar gran cantidad de los 300 likes por este trucazo Estaría muy para que me haya agradecido y recordar que el video de fondo es de mi amigo BethHD Y ahora sin descargar, vamos a empezar con lo que viene a ser el video Entonces chicos, para este truco lo que tenemos que hacer es coger un coche de la calle Y meterlo dentro de los Santos Custom y lo vamos a tener que tuñar a tope Apenas hagamos esto, tenemos que recordar que no le vamos a colocar ni seguro ni matricula Y también tenemos que tener un garaje que no tenga cinemática Y que sea en un lugar abierto para que sea mas sencillo hacer el truco Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es coger el coche que habíamos tuñado previamente Y colocarlo al lado del circulo azul que esta en la parte de afuera de nuestro garaje, vale? Entonces simplemente tenemos que colocar el vehículo de tal manera Que cuando nos bajemos del vehículo nos meta automáticamente dentro del garaje, vale? Entonces como pueden ver acomodamos el vehículo Y después lo que tenemos que hacer es presionar triángulo, vale? A ver, aquí lo colocamos y presionamos triángulo Y si nos ha salido bien nos va a meter automáticamente dentro del garaje Entonces chicos, apenas se le ha pasado esto Rápidamente nos tenemos que salir del garaje Y apenas estemos fuera lo que tenemos que hacer es coger el coche El cual habíamos tuñado, vale? Simplemente nos tenemos que montar dentro de el Y lo tenemos que quitar del garaje, vale? Lo tenemos que colocar a un lado para que nos deje hacer el truco Después simplemente lo que tenemos que hacer es coger un coche de la calle Y lo tenemos que llevar a la puerta de nuestro garaje, vale? Entonces simplemente como pueden ver cogemos el coche de la calle Y lo colocamos al frente de la puerta del garaje Y nuestro amigo nos va a tener que invitar a una carrera improvisada Básicamente tenemos que estar a punto de aceptar la carrera improvisada Y lo que tenemos que hacer es acelerar contra la puerta de nuestro garaje Y aceptar la carrera improvisada Si nos ha salido bien vamos a ver que vamos a salir afuera de nuestro garaje Y que se habrá iniciado la carrera improvisada Después simplemente nos tenemos que salir de la carrera improvisada Y nos vamos a tener que montar al vehículo el cual tuneamos Y lo vamos a tener que meter dentro del garaje Como pueden ver aquí lo sustituimos por un coche que ya tengamos dentro Y después salimos del garaje Apenas estemos afuera Nuestro amigo lo que va a tener que hacer es Con un coche va a tener que mover un coche invisible El cual va a estar afuera en nuestro garaje, vale? Como va a ver aquí está el coche invisible Y nuestro amigo lo que va a tener que hacer es coger un vehículo Que yo recomiendo que sea un Infurgen o un Kuruma Pero en este caso cogimos un coche de la calle, vale? Entonces lo que tenemos que hacer es mover el vehículo de la puerta del garaje, vale? Simplemente lo movemos Es un poquito complicado pero de todas maneras se puede Por eso es que yo recomiendo que sea un Kuruma o un Infurgen Para que lo podamos mover más rápido de la puerta del garaje, chicos Entonces es un poquito complicado ya que el vehículo está invisible Pero simplemente lo tenemos que sacar de la puerta del garaje En un lugar abierto para que nuestro amigo con un Cargabob Lo pueda enganchar el vehículo, vale? Entonces como pueden ver aquí nuestro amigo con el Cargabob Engancha el vehículo Y apenas haga esto vamos a ver que el vehículo se va a volver visible Después nuestro amigo va a tener que usar un poquito el vehículo del suelo Para que nosotros al momento de presionar al triángulo Nos teletransporte dentro del vehículo Después simplemente nuestro amigo nos va a tener que desagarrar del Cargabob Y aquí vamos a poder realizar el truco una vez más O simplemente lo podemos dejar así Y meter el vehículo al garaje Así que espero que te haya gustado este videito Recuerda pasarte por el canal de mi amigo BetHD Y gracias por nada, es que regal, yo me despido Y nos vemos en el próximo videito Chao, chao